Muy buenas a todos y bienvenidos a Taisontube, cayó el primer streamer pillado con trampas en Modern Warfare 3 Joder, pues no ha tardado mucho, apenas una semana desde que se lanzó el juego, bueno ni eso, y ya tenemos el primer streamer cazado La calidad de la imagen es un poco... porque bueno, ahí es lo que hay, recordemos que a este señor le han cazado y ha borrado todo Estaba en directo y durante un momento en directo se le fue el dedo, activó sin querer que se viera el wallhack en su pantalla Y todo el mundo le vio jugar con chetos, lo curioso del caso es que este señor no era, no era uno de esos proplayers que se dedicaban a jugar torneos en la CMG Y nada, apostando por dinero, wagers, lo típico Ya os tengo dicho, que todo lo que tenga que ver con torneos y haya dinero por medio en Call of Duty, está plagado de tramposos Porque la gente lo único que quiere es trampitas Así que nada, en cuanto se dio cuenta que la habían grabado y que la habían expuesto Desapareció de todas las redes sociales, Twitch, Twitter, Instagram, todo lo que tenía borrado y desaparecido el tipo Pero esto queda en los registros para sus retinas Se hacía llamar TROF en el juego, TROF COD, se hacía llamar Y aquí le tenéis, este es su streamer, está jugando y aquí tenéis la imagen, ya se ven los muñequitos a través de las paredes, jugando con el wallhack Aún así va perdiendo Y como veis perfectamente apuntando a la cabeza, sin retroceso en las armas El tipo disimulando, los está viendo a través de las paredes Y por eso os estoy diciendo que este Modern Warfare 3 está lleno de chetos Completamente lleno de chetos Todas las partidas, sobre todo en el modo extremo Porque en el modo extremo no hay killcam Y está plagado, y os encontréis a gente que lleva de todo Porque recordemos que hay dos perks muy útiles en Modern Warfare 3 Las botas de sigilo, zapatillas sigilosas, como las queráis llamar El silencio mortal de toda la vida Es directamente indetectable He subido ya algún vídeo, seguro que si queréis os hago más Es insonoro, no haces absolutamente ningún ruido Puedes pisar cristales si quieres, puedes pisar hielo, metal Puedes saltar, puedes hacer lo que quieras No se oyen nunca jamás tus pasos con eso Que si además lo combinas con fantasma Es decir, llevas eso y te estás moviendo todo el rato No emites ningún sonido, ni sales nunca en la UAV Por lo tanto es imposible que nadie te siga apuntándote a través de una pared Como si te hubiera oído Que nadie te espere ya apuntando justo a punta antes de que asomes Salvo que vea a través de las paredes como este señor Que fijaros que evita mirarlos directamente para disimular Y les va siguiendo perfectamente Esto es lo que ha quedado de gameplay, que han podido grabar un minutito Va diciendo, lo tengo, lo tengo antes de matarlo Porque claro, como lo está viendo ya huevos Y esta es la grabación Que ha quedado para los registros de sus retiras Bueno Primer streamer cazado y desaparecido De Modern Warfare 3 Cuando dicen que Ricochet ya está activo Las medidas de mitigación Incluyéndose el splat De que si veis a alguien que salta y se mata contra el suelo todo el rato Eso es el Ricochet Mientras tanto os dejo con el episodio de hoy De Cazando Chetos Que también están los típicos que no hacen stream Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV Cazando Chetos Primer episodio de Modern Warfare 3 Bueno mezcladito un poco todo Porque aunque estemos aquí haciendo cositas Enseñando todo el nuevo DLC De Modern Warfare 2 Y todas sus cosas Y todos sus bugs Pues también hay gente que sigue abusando Y haciendo trampitas en el multiplayer Y en Warzone Así que vamos a ver algunos ejemplos Primer concursante de hoy Estamos en Modern Warfare 3 Un señor mata a cuatro ¿Vale? Este tipo mata a cuatro Pero como pueden ver ustedes El tipo es completamente invisible Esto pasó durante los primeros días de Modern Warfare 3 Afortunadamente ya está arreglado No es que fuera un cheto Es que era un bug Poniendo la torreta Sí la torreta La torreta está en todas las exploits Bugs Glitches del juego Tienen que ver con la torreta La racha de bajas La torreta La pones La que dispara automática Tú colocabas la torreta Al La podías controlar Así que te metes en la pantalla Para controlarla Le das la vuelta a la torreta Y te apuntas a ti mismo Y te matas a ti mismo Por fuego amigo ¿Qué es lo que pasa? Este juego Modern Warfare 3 Tiene algo que no tiene Modern Warfare 2 Ni Warzone Tiene que cuando te atropelle un coche O te mata alguien A veces os pasará mucho Si os fijáis en las killcams Y si no tenéis el juego Y veis los streams Y veis killcams Muchas veces lo vais a ver Y cuando matan una persona Esa persona se le cae El cuerpo que es suyo Que le han matado De su cuerpo se multiplica De repente por dos Y yo creo que sale otro cuerpo Igual que será su alma Y sale un tercero Que si uno es el cuerpo Y el otro es el alma El otro debe ser la mente Y te mata a los tres Pero cuando te haces el suicidio Con la torreta Solo matas tu cuerpo Tu alma sigue viva Así que vuelves Y cuando quitas la torreta Tú sigues vivo Con tus armas Con lo que lleves Pero nadie te ve Ni te puede matar Básicamente estás en modo Dios Esto lo han arreglado ya Pero bueno No deja de ser una Anécdota Y una putada Para los primeros días Otra vez Estamos en Modern Warfare 3 Vamos a ver que pasa aquí Un señor está jugando Y le mata Pues un señor Que tiene pues nombres Pues de por ahí Por favor Retrocedamos la imagen Voy a dar más volumen A ver si es que estoy sordo No dice UAV enemigo Ni UAV enemigo No hay UAV enemigo Nuestro concursante Viene aquí en la Kill Can Te mató Pues maga Sí Un mago Tú Y lo voy a pasar por frames Ahí va tú Lo acelero los frames Hostia Ahora tengo que arreglar Otra vez lo de la pixelación Al reinstalar todo Está su cuerpo Ya se gira hacia él A través de la pared Sin haberlo visto No lo ha visto No lo ha visto Empieza a apuntarle Sin verlo Pixel a pixel Aunque se ha puesto la imagen Que da asco ¿Vale? Gente no No Sencillamente no Yo si lo veo También lo repuesto No lo ha visto O sea No lo ha visto No lo ha visto Aquí se veía mejor Tengo que arreglar Lo de los pixel No me acuerdo como se hacía Al tener que revisar todo Le está apuntando Ya le está dando Al zoom O sea que ya sabe Que va exactamente por ahí Y no Va a ser que no Hermosos Rata cazada El siguiente concursante Hay bot en Modern Warfare 2 Llaman esto Pasamos de Modern Warfare 3 A Modern Warfare 2 Vaya destrozo el cerebro Que ha sonado O ha roto El cráneo Que no veas Bueno A ver A ver La trituración de cabeza Es tremenda Aquí está recargando Le dispara Y se salta la mira Arriba Y va Siguiendo muy bien El cuerpo Y ya se me ha pixelado La imagen Hostia tío No me acuerdo Como se quitaba Lo siento gente No me acuerdo Como que se arreglaba Lo del pixelado Sé que era una puñetera Opción de este juego ¿Vale? Del reproductor de vídeo Y parece que de ahí Le salta A él Pero no está pegada A la mira Y el tipo Parece que se toma Su tiempo Para apuntar A ajustar Y darle Yo tengo serias dudas De que este señor Pueda llevar algo No te sabría decir Es una killcam Habría que haber más killcam En este caso Bien Creo que ya ha arreglado La pixelación Siguiente concursante Para aquellos que no lo sepan Que sigan jugando A warzone Hay un bug Con el que se pueden Llevar actualmente Tres armas Esto no son setos ¿Vale? Esto es un bug Actualmente Que hay en el juego Fijense en este señor Este señor está aquí Tiene una bell Ahora mismo Va a cambiar de arma Y tiene una piqueta Y también tiene un escudo Pero también tiene una bell Ahora se pueden llevar Tres armas en warzone Mediante un bug Es decir que Todo el mundo Se puede poner un escudo A la espalda Para protegerse de las balas Y además te llevas dos armas Te llevas protección panal Y dos armitas Bien Lo dicho Activision Cada vez que mete un parche Arregla una cosa Y rompe en tres Ahora puedes tener Tres armas En BD2 ¿Qué os parece? ¿Eh? Y nada amigos Recuerden Si pillan algún tramposo Pueden mandarme su vídeo A través del enlace Que encontraréis en la descripción De cualquier vídeo O stream De este canal